¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Jadson Star y el día de hoy tenemos un nuevo reto y es que si pierdo una partida debo de comerme dos cucharadas de picante tengo un picante por aquí que en mi vida lo he probado, se llama jalapeño sauce, hot sauce nunca lo he probado, pero tiene un olor potente, esperemos no comerlo el día de hoy y nada, vamos a cumplir el reto del día y que empiece el reto del día de hoy no, y me toca este mapa que es un dolor de cabeza cada vez que lo juego no se me da bien este mapa bueno, empezamos mal no, 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 no no me digas que voy a perder el reto no me digas eso a ver, tengo que pasar de aquí ya después que pase de aquí, todo va a estar bien perfecto, ahora sí, todo va a estar bien what, ahora sí vamos a ver acá bien, pasamos bien salto aquí dime que no tenemos complicaciones en pasar esto pues correcto vamos, siguiente ronda por lo menos no nos quedamos en este mapa yo suelo tener muchos problemas para pasar este mapa por lo menos lo pasamos todo bien y tenemos el nuevo mapa este que solo lo he jugado como tres veces capaz si tenga complicaciones aquí porque no tengo ni idea como pasarlo de manera correcta quizás aquí sea mi final y tenga que comerme la dos cucharada de picante a ver justo aquí perfecto vale por lo menos no nos estamos quedando atrás ese es mi gran miedo que nos quedemos atrás y todo se vaya al carajo ok perfecto vámonos por todo el medio lo estamos haciendo bien no nos estamos quedando atrás lo bueno por aquí dime que llego dime que llego no, no, no primer problema que tenemos vale necesito una ayudita para llegar hasta allá ok, llegamos ya estamos cerca de la meta a ver, clasificaron tres o sea, hay chance para mí queda espacio para mí a ver, que no tengamos más problema y pasamos esto vamos clasificadito para la siguiente ronda blooddash pues regálame un blooddash y te juro que ganamos esto si me regalan blooddash yo gano esto pero capaz si me van a dar bombash es lo más seguro que me dé bombash y ese mapa se me da terrible no este mapa siempre llego de último es fácil pero la gente es muy rápida aquí entonces ya perdimos gente perdimos el reto perdimos el reto bueno esperanza al último que se pierde esperanza al último que se pierde esperanza al último que se pierde necesito remontar esto no el desgraciado mira cómo va el desgraciado va por ahí adelante no he perdido el reto se vienen dos cucharaditas de picante esto me va a quemar el estómago me va a quemar la vida así que a cumplir el reto listo dos cucharadas de picante vamos a darle sin miedo al éxito somos hombres nacimos para por ir a ver dos cucharadas de esta la primera va a estar complicada a ver la pueden ver es bastante bien ah tu puta madre otra ah bueno gente hemos llegado al final del video espero que les haya gustado se hayan divertido tuve que hacer una pequeña pausa porque me tragué las cucharadas de picante y me estaba quemando el estómago o sea no me quemaba la boca sino el estómago porque me las tragué de una vez y nada tuve que parar y a tomar agua y esperarme un rato para terminar el video entonces den su like suscríbanse y los invito a unirse al grupo de whatsapp o al grupo de discord que está en la descripción y nos vemos en unos días con un nuevo video de StumbleGuys chanel 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 Gracias.